saludos amigos y amigas de su canal de siempre el universo y algo más en esta ocasión vamos a aprender cómo distinguir una estrella de un planeta cómo hacerlo cuando observamos el cielo nocturno sobre todo en los lugares donde no hay contaminación lumínica es decir cuando la noche está totalmente oscura podemos ver con claridad un sinnúmero de objetos luminosos conociéndose este hermoso colorido como la noche estrellada en esta mezcla de luces lejanas están confundidos los planetas y las estrellas y para distinguirlos sólo basta con detenernos y enfocarnos en cada uno de los objetos y percibir su comportamiento la diferencia está básicamente en que las estrellas las vemos parpadeando y tienen su luz propia en cambio los planetas están fijos pues no tienen luz propia sino que la reflejan del brillo de su estrella sobre la cual orbitan en este caso el sol un ejemplo bien práctico y sencillo es nuestro planeta tierra que podemos vivirlo y sentirlo cada día así sucede con los demás planetas ya sea en nuestro sistema solar como en otros existentes del universo el palpadeo de las estrellas se produce porque su luz está muy lejana y se distorsiona por la atmósfera del planeta antes de llegar a nosotros podemos ver las estrellas de diferentes colores y esto es debido a la temperatura de su superficie y aunque parezca contradictorio las azules son las más calientes y las rojas son las más frías algunos planetas son fácilmente localizables a simple vista desde la tierra en diferentes épocas del año como marte el planeta rojo venus el que más brilla y júpiter el gigante gaseoso hasta aquí esta información si les gustó el vídeo suscríbanse comenten y compartan con sus amigos un saludo universal a todos y a todas nos comunicamos en el próximo vídeo